Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, aunque desde el Sevilla Fútbol Club no sueltan prenda y todo hace indicar que Jürgen Lopetegui se sentará este miércoles en el banquillo para dirigir al equipo nervionense en Champions League ante el Borussia Dortmund, las filtraciones sobre la probable llegada de Jorge Sampaoli se suceden y el ambiente, como se está viendo en la ciudad deportiva nervionense, es de alta tensión. En una situación tan complicada, en la que hay demasiada presión alrededor, siempre es muy difícil de revertir y parece complicado que Jürgen Lopetegui pueda seguir al final de esta semana que entra dirigiendo la nave sevillista. Sin embargo, sí podría estar sentado en un banquillo el próximo sábado y sería nada menos, ojo, que el de Stamford Bridge. Y vamos a hablar de ello, pero antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta nada y haciéndolo a mí me ayudas un montón, así que muchísimas gracias de antemano. Pues tras caer ante el West Ham con seis puntos en las ocho primeras jornadas, el Wolverhampton anunciaba el despido de su técnico, el portugués Bruno Lash, y ya busca un nuevo entrenador para que se ponga al frente de los Wolves en el próximo encuentro que les enfrenta ni más ni menos que al Chelsea en Londres. Y según publica el diario británico The Telegraph, uno de los candidatos que maneja sería Julian Lopetegui, siempre que se produzca, evidentemente, su despido en el Sevilla Fútbol Club, que podría suceder después del partido ante el Borussia Dortmund, que por cierto, si quieres estar enterado de toda la actualidad en clave Sevilla Fútbol Club, motivo además para que estés suscrito y para que actives la campanita para que así te aparezcan notificados todos nuestros vídeos. Gracias de todo corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Pues aparte del técnico guipuzcuano, en una terna de candidatos también están el actual entrenador del Celtic de Glasgow, Ange Postekoglu, y el que fuera hasta hace pocas semanas técnico del Olympiacos, el preparador luso Pedro Martins. El Wolves, que tiene participación del superagente Jorge Méndez, se ha nutrido en los últimos años de muchos futbolistas portugueses y también de técnicos de la misma nacionalidad. No en vano, el antecesor de Bruno Lash fue su compatriota Nuno Espíritu Santo. El hecho de que Julian Lopetegui entrenara varios años en el Oporto le hace un candidato perfecto para el conjunto del oeste de Inglaterra y tendría trabajo, como veis en el título del vídeo, incluso antes de ser despedido. No obstante, hay que decir que todo son especulaciones a día de hoy, y es que la decisión de su salida no está tomada, pese a que en la reunión de la cúpula del sábado se manejaron todas las opciones y a días del decisivo partido de Champions League ante el Borussia Dortmund, un cambio drástico no es nada aconsejable. Otra cosa sería que volviera a perder y que su situación directamente fuera insostenible. Entonces sería otro el que afrontara el regreso liguero el próximo sábado ante uno de los equipos más en forma de la Liga, el Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde. ¿Y vosotros cómo veis la situación? ¿Lopetegui out si se pierde ante el Borussia Dortmund? Te veo, evidentemente, en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja un buen like y suscríbete. Si no lo has hecho aún, a Balón de Oro tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Y como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.